Música ¿Tu nombre? Manuel Díaz González Fecha de nacimiento 29 de agosto de 1933 Música Mi fecha de nacimiento es el 24 de marzo de 1935 Galicia, España Aquí venimos para Cuba en el año 1951 En marzo del 51 salimos de allá Padre, madre y tres hermanos Salíamos de una dictadura franquista Fascista allá en España En el año 51, en el 52 al año El 10 de marzo, un poco antes del año de haber llegado a Cuba Batista da el golpe de estado y tenemos otro dictador aquí Salimos de una dictadura en España Y de otra dictadura aquí, ¿verdad? Era denigrante vivir en Cuba en aquella situación Y en eso pues estábamos en una fiesta en el centro gallego De Santiago de Cuba Y bueno, salimos de la fiesta Yo tiroteo ese del cuartel Y pensábamos que era una bronca entre los soldados batistianos, ¿no? Y pienso que todo el mundo se alegró Pues yo me alegré Y entonces bueno, no sabíamos lo que era Pensábamos exactamente Bueno, que era una reyerta Entre mismos guardias, ¿no? Entre soldados Y entonces bueno, fui a trabajar Entonces en ese día empezamos a saber lo que había Porque se empezó el corre-corre, el patrullaje Y todas esas cosas Sabíamos que habían atacado a Moncada Entonces que conocimos que un joven abogado Con un grupo de valientes De que había querido tomar por asalto Ese cuartel Y ese joven abogado era Fidel Castro Bueno, desde... No, yo... Yo también, por supuesto Desde ese día fui Fidelista Todo el mundo después de ese día Fui Fidelista Vamos, paso para allá, Paolo ¿Ya? ¿Ya? ¿No? No, no, no Esto es para tiro al blanco Pero es altamente peligrosa y deportiva Y eso nosotros lo tenemos para entrenar a personal Porque no es lo mismo tirar una balita de estas Y entonces tirar una balita de las dos ¿Qué digo? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 ¿Ese es el sovietico? Ah, no, así es el sovietico Debe ser el Belmos Eso es Cheque, eso es Cheque ¿El Ruso no es? ¿El Ruso? ¿El Ruso? Sí, el Ruso No sé ¿Qué decían los cubanos De que estuvieron los gallegos aquí Combatiendo a tu lado? No, no, no Que va No, no En Cuba Yo nunca me sentí extranjero Ni antes de la guerra Ni después de la guerra Yo soy un cubano Me dicen gallego Claro Nací en Galicia Soy gallego, ¿no? Pero también soy cubano Entonces me dicen gallego porque Aunque seas catalán o vasco En Cuba eres gallego Gallego es genérico Para todo el que viene de España, ¿no? Soy cubano Por haber sido del ejército rebelde ¿Verdad? ¿Verdad? Y él también ¿Qué función jugaba usted en el tercer frente? Pues... Llevé un día El comandante Almeida Que era el jefe del frente Que el jefe El jefe El jefe El jefe Tenía dificultades Yo conocía Un poco de mecánica, ¿no? Entonces yo Ha revocado Entonces me plantea la misión De que era necesario Crear un taller De transporte Y algunos otros elementos más En el tercer frente Y bueno, me retiro para allá Y empiezo Con la orden que me dio Empiezo a recoger Todo lo que es Los carros Que había botado En desuso A recoger O concentrar O recoger las piezas Combustible Y una serie de cosas Para preparar las condiciones, ¿no? Nos encargábamos de los talleres Transporte Combustible y quería Porque Yo recuerdo Que el comandante Almeida Me da una escuadra Para que la entrenara Entonces Cada día En ese lugar Nos daban Para la escuadra Una lata de leche condensada Para el día Para Ese era la comida del día Para todas las escuadras Y al otro día La misma lata de leche Pero en vez de tener leche condensada Tenía manteca Manteca de puerco Pero la leche condensada No se permitía Chupar Porque cada uno Metió un chupazo Más grande Había que meter el dedo Y después chupaste el dedo Porque eso era Porque si no cada uno Metió un chupazo Bueno, no alcanzan para la escuadra Y es bueno En la manteca del puerco También cada uno Metió el dedo chupado Ahí Eso era Era la comida Era la comida Del día De la escuadra Bueno, nosotros trabajamos En la clandecidad Le digo que la clandecidad Fue mucho más duro Que la sierra Porque Después estaba en una casa Y mañana estaba en la otra Porque los podía ir a sacar a usted Tenía que tener retirada A veces hasta por un techo Para poder salir Porque a noche lo venía a buscar Y yo le digo a usted Que era una sosora Cuando yo llegué a la sierra Maestra Me sentí libre Ay, de casados Tenía un arma en la mano Que la pudieron enseñar Y ya teníamos que defenderse allí La clandecidad Fue muy dura Pero muy dura Porque en Santiago de Cuba Le digo Que todos los días Eran 4 o 5 muertos Se ensañaban Con el revolucionario Allí ser joven Era un terito Por este lado Y nosotros estábamos ahí En la En la zona de ruptura ¿No? Cerrando las puertas El enemigo No saliera Estaban en las partes Pero ellos tenían que salir Y después ya El 5 de agosto En la batalla de las Mercedes El enemigo entró Nuestra gente Tumbo un tanque De hecho El enemigo Y matan a mi hermano El menor José Díaz González Se llamaba Pinín No Se llamaba José No Pin El enemigo Fue el último día de combate Se puede decir De la Sierra Maestra Ese 5 de agosto Y así hasta que Ya llegamos Entonces al llano Que terminó Se puede decir La guerra La Sierra Maestra Ya después Era en el llano El Che llegó Alejandra La parte central Sur Y salió Por la parte norte Tomó pueblitos ¿No? Y el Che después Ataca un regimiento Que había en Santa Clara Y lo toma Y lo toma Y lo toma Y lo toma Y un tren blindado Cargado de soldados enemigos Y lo desencarrilaron Y lo desencarrilaron Y lo liquidaron Y lo eliminaron Y lo eliminaron El tren Y bueno Estuvieron presos Todos los soldados enemigos Los que se revivieron Pues si Ustedes combatir Puede Pero abajo Entonces Bueno Ahí mismo Se fue tirando Allá Tiene un compañero Contra la pared Porque el día 24 Había tirado Tiros Como locos Contra maestros Y entonces Se querían tirar los tiros Porque los tiros ahí Eran muy incontados Los tenía sin camisa Y Fidel tirándole Lo quería fusilar El tipo allí Y Fidel ahí Dándole vueltas Allá Para acá Todo lo que iba a hacer Y la cosa Criticándole Entonces llega Celia Digo Fidel Batista se fue Ahí mismo Soltó el tipo Y no lo fusiló Por favor Ahí fue donde se le dio Lo vi yo Yo estaba ahí ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Eh? Yo fui a llevar el combustible ¿Cuándo llegaste Por la Habana? Llegué con Fidel El día 9 El día 9 Entramos Y todo el mundo gritaba ¡Dios Fidel! ¡Dios Fidel! Los habaneros Los que conocían ¡Dios Fidel! Y eran unos gritos Por donde quiera Había gente De un lado Y del otro De las calles Las caravanas Pasando para... Y más o menos Se acabó La... Triunfó la revolución Todas las guerras que han vivido Todas las guerras que han vivido, todas las guerras que eran bombas, muertos, heridos de ambas partes, uno gana, otro pierde, etc. Todo lo mismo, ¿no? Pero no me parece lo fundamental, lo fundamental me parece que motivó aquella juventud, aquella generación de la guerra. ¡Dios Fidel! Aquí pensaban seguir, jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia, se acabara de morir, y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!